María Mercedes, María Mercedes, María Mercedes ¿Qué pronto encontraste, partner, Candy? Ya ves, chichón, no pierdo el tiempo ¿Y a ti quién te invitó, my friend? María Mercedes, ¿por qué? Porque en esta vecindad, my mother es la portera, ¿me entiendes? Claro, hablo inglés, aunque no tan bien como tú ¿Pero qué me quieres decir con eso? Que no me gustan los desconocidos aquí Díselo a la muchacha que nos invitó, que es la que está dando la fiesta Aquí yo doy las órdenes, y se me están largando, pero como van, o se les va a poner fea la cosa Chicho, déjate de payasadas ¿Ya oíste, cuate? Píntate, pero ya ¿Estás sordo o qué? ¿Crees que te tengo miedo? Puede que no, pero me gustaría que me lo demostraras Pues cuando quieras ¡Pues para luego estar! ¡En la torre! ¡Echo a tu cuate, que están dando tus bates! ¡Tenquilo ya! ¡Déjame! ¡Déjame saber lo que es bueno! ¡Déjame! ¡O sueltan al gol, o te abro la cabeza! ¡No te tengo miedo, Jerocho! Yo quería broncas contigo por Candia Pero yo ya vi que si se mete con cualquiera ¡Bueno, ya! ¡Ya! 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 ¡A ver, con... ¡Párate! ¡Párate! ¡Déjalo! ¡La bronca es conmigo! ¡No te metas! ¡No hay ganas gol! ¡Muévate, muévate por acá! Usted se volvió loco, Jerocho ¡Me lo ha matado! ¡Ay, me lo ha matado! ¡Dicho malo nunca muere! ¡Ay, papá! ¡Ahora sí se te pasó la mano! ¡Váyate para el cuarto! ¡Ándele, que nada más está buscando problemas! ¡Quítense! ¡Que lo quitan delante! ¿Ya viste, Ricardo? ¿Por qué? Aquí tienes el resultado de tu aventura ¡Vámonos! Van a pensar que tenemos miedo ¡No me importa lo que piensen, Ricardo! ¡Vámonos! ¡Góvenes, jóvenes! Pueden quedarse si quieren Y síganse divirtiendo El Chicho no se va a meter más con ustedes ¡Ya para! ¡Ay! ¡Me da mucha pena lo que pasó! No te preocupes La culpa la tenemos nosotros Por haber venido a sitios que no nos corresponden ¡Vámonos, Ricardo! ¡Te estoy hablando! ¡Vámonos! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Porque Luis! ¡Vámonos que vienen de corrones! ¡Vámonos que vienen de chiquete! ¡Tú y apárate! ¡Y quítense! ¡Vámonos! No, no, no. No, no, no.